¿Cómo osas comparar esa telecebolla con el existencialista pajero? Relaje las glándulas y déjenme contarles mi triste historia. Todo empezó como hace mes y medio. Un día me encontré con un hermano virgocuevano y este me dijo ¡Hey chatarrita! ¿Ya te has visto Darling in the Franks? ¿Tiene un catálogo de waifus? Entonces yo le respondí Mira joven, yo estoy tan viejo que ando llorando por cada reboot que sale. No estoy para andarme chingiando con monitas. Entonces me dijo ¡Ah pero bueno! Entonces vela por su trama exquisita. Es el nuevo Evangelion. Entonces mi software elitista se activó y le respondí Mira hermano, ¿quiere que le parte el hocico con el tercer impacto? Pero como no hay nada más triste que ver dos virgocuevanos peleando Decidí ver sus monas chinas con galletitas y té. Debo ser sincero, la terminé de ver 40% por los personajes que son simpaticones 40% por curiosidad de su misterio Y 20% por su drama Y 100% porque son monos populares y me puedo aprovechar del hype Obviamente Para los que no la hayan visto, aquí un resumen sin spoiler Por ahora, Darling in the Franks trata de pubertos combatiendo en megamanes gigantes En pajeras en posiciones para nada fanservice Contra unas cosas raras Y en sus días de descanso son las rosas de Guadalupe Con sus dramones juveniles Ah, y el mundo se fue a la mier Producto de un misterio que nos oculta la telecebolla Para que se me relajen ¿Es esta serie el nuevo Evangelion? Evangelion No ¿Tiene esta serie parecidos con Evangelion? Sí Pero más bien diría que es una especie de homenaje Se nota que este autor es un gran fan de las fumadas de Hideaki Ah no Solo adolescentes pueden pilotear las naves Cuyo grupo desde un principio fue creado o reclutado para este propósito Una de las pilotas recibe el nombre de 02 Viste un traje rojo al igual que el Eva 2 de Asuka Los trajes de los nenes son idénticos Y el de las nenas es puro fanservice En ambas obras hay organizaciones secretas Detrás de organizaciones secretas Científicos con complejos de Jesus Y bichos raros de los cuales no se sabe su procedencia Pero quieren destruir lo último que queda de la humanidad Un épico geofrente o jardines de rositas De Guadalupe Así un montón de cosas más Si me olvidé de algo déjenlo acá abajo en comentarios Lo único en que no lo homenajearon fue con el prota El manos callosa puede ser desesperante Pero es una cebolla con capas Profundo Mientras el prota de la novela tiene el carisma del cartón Pero al menos no necesita de comatosas para descargarse No es ningún princeso el muchacho Pero sin embargo Esta telecebolla bebe también de otras glándulas más grandes De las de Guillermo del Toro Con lo del temita de que se puede pilotear solo en parejas Y que mientras más involucrados estén entre sí los humanos Más poderoso será el Megasword Igualito a Pacific Rim No, no, no No la del C.J. y nivel bigote Sino que la del gordito La primera ¡Hijos de su put! La transformizaron Ojalá se muera lo feo de mierda Y esta es la conexión entre estas obras para este video ¿Cómo tratan cada una el tema de la conexión entre los humanos? Desde distintos puntos de vista Biológicamente coqueto Psicoloco Y filosófico crisis existencial Por favor ayuda que me quiero Profundizaremos en cada una de estas visiones Por lo que vienen Spoilers gigantes de las tres Cada uno con su tiempo marcado Así que si no han visto alguna de estas obras Se me saltan al minuto correspondiente Así que si quieren ir a verlas primero Me dejan su like Su compartida Su campanita Y se van a verlas a su sitio legal de monos chinos Y pelis favorito Muchos se pueden reír Me incluyo de que Franks sea un teleculebrón Pero Evita era diferente El grande padre se enrollaba con todo lo que tenía pulso La madre de su bendición La científica Y su bendición Y probablemente con más de un clon De su peor es nada Kaiji y Misato se abrían los deditos Cada vez que podían Ritsuko I Le sobajió la tráquea a Rei I Por líos amorosos Cuando Roy II Hizo la gran Devilman Ritsuko II Estaba más que contenta Si hablamos de amor puberto Tenemos a los protas Y los segundones En la escuela Sin mencionar que Quien mueve toda la trama Son los planes del pedovir Cuyo único propósito Era volver a ver A su peor es nada Bastante telenovelesco Si me preguntan El tipo de conexión en Evangelion Es más filosófica Basándose en el dilema de Sonic No lo digo yo Lo dice la serie Cuenta la historia de amor Entre Sonic y Amy En una tormenta de nieve Tenían dos opciones Morir de hipotermia O juntarse para darse calor Los furros Se deben estar frotando Las manos ahora Más les vale que sean las manos Cochinos Pero cuando se juntaron Se pincharon mutuamente Con sus púas Así que volvieron a separarse Pero al enfriarse Volvieron a juntarse Y así sucesivamente ¿Qué nos quiere decir esto? Que el frío Es como la soledad Nos empuja a juntarnos Pero cuando pasa el amor Da la posibilidad Que terminemos heridos Por lo que nuevamente Preferimos estar solos Hasta que llega un punto Que te gana la soledad Y bla 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 Toda la trama de Evangelion Gira en torno a Sonic ¿Pero qué vendrían siendo Las espinitas? El ego O en términos más prácticos Las diferencias Que terminan chocando Y no podemos aceptar El uno del otro Los coquetos Quieren estar juntos Pero su relación Daña a ambos Kaiji por ser un doble agente E indiferente Y Misato Porque le recuerda A su papi Al pajas Cualquier contacto Le da miedo Por su gigantesca inseguridad Producto del menosprecio Del grande padre Asuka no quiere aceptar Que el manitas le gusta Y detesta a todo el mundo Ya que su afecto Por la humanidad Se lo llevó la muñeca Ritsuko Es la representación De la soledad Tal como lo dice Misato Que llena su vacío Siendo trabajólica Y con gatos No hay mayor prueba De soledad Que aquello O el ejemplo Más práctico Es la madre De Ritsuko Quien separó A las tres computadoras De Magien 3 Las cuales representaban Sus partes como humana Mujer Madre Y científica Es ahí donde Las relaciones duelen Gendo solo tenía Interés científico Y carnal Por la mamá De Ritsuko Pero no le interesaban Las otras dos Sin mencionar Que toda la serie Se basa en volver A los humanos En jugo Para que no existan Estas espinas Estar juntos Para siempre Sin dolor Ni conciencia O en el final de TV Donde los humanos Hacen la conexión Más importante Consigo mismo Como puedes entender A los demás Si no te entiendes A ti Pero suficiente De bajas mentales Que ya tengo Dos videos Dedicados a esto Sigamos Con Pacific Rain En la peli Del gordito Donde para pilotear Un roboto Ambas personas Tienen que estar En armonía Para esto Comparten sus recuerdos Mutuamente Pacific envía Un mensaje Más positivo Que el anterior Donde las espinas Se pueden quitar Una a una Si nos damos El trabajo De conocer A la otra persona Cosa bastante Más difícil Que hackearle la mente En la realidad De hecho Me pareció Muy aceptado Que los mejores pilotos Fueran familia Entre sí Ya que no solo Se conocen De toda la vida Sino que genéticamente Son más parecidos Que alguien externo Aumentando su nivel De compatibilidad Sobre 9000 No solo para los órganos Una buena razón Para llevarte bien Con tus familiares Sino que más compatible En una máquina Que coordina Ondas cerebrales Para mover Una chatarra Comprendes a tu familia Porque la conoces Entonces ¿Por qué no aplicar El mismo concepto A extraños Para intentar entenderlos? Como el princeso Quien debe entender El cariño De la fusión De Rey y mi casa Hacia el comandante Porque este la salvó Y mi cariño Debe entender Al princeso Sintiendo el mismo dolor Que sintió él Al perder A su hermano Tampoco me voy a poner Hippie Diciendo que Entendiendo A otro humano Automáticamente Te va a caer mejor Tal vez lo odies Tal vez lo odies más Pero ahora Será con razón Ahora entramos Al tercer tipo De conexión Más biológica Y carnal Que nos representa Este drama Pero antes de seguir Y ahora que estamos En la sección De spoiler Está bien que Dramita sea un homenaje A Evangelion Pero le tenía que copiar Lo de los robotos Que en verdad Son los enemigos Modificados Siendo un robot Soy bastante poco moralista Pero cuando vi Las posiciones Y el doble sentido En sus frases Se me activó El Flanders interno Solo quiero conectar contigo Siento que somos Uno solo Montémonos Juntos al robot Aunque luego Cuando avanza la serie Se podría decir Que ese fanservice Está justificado Se podría Ya que los protagonistas Están despertando Sus impulsos primarios De reproducción Cuando les sale pelito Donde antes no tenían En el mundo de Darling Todo se va a tomar Por Q Cuando los humanos Con la ciencia Alcanzan la inmortalidad Jugueteando Con los telómeros De los cromosomas Cosa en teoría Posible Si quieren que haga Un video científico Profundizando En la inmortalidad Realidad Versus ficción Déjenlo en comentarios A quien engaño Ya lo estoy haciendo Pero dejen en comentarios Si quieren que salga Este año Al haber alcanzado La inmortalidad El ADN Tiene sus máquinas De supervivencia Infinitas Por lo que No necesita Saltar a otra Antes de que La actual Se desintegre Así que el deseo De reproducción Ya no se hace necesario Queda obsoleto En teoría Lo que se dice En la serie Es que el cerebro Deja de mandar Señales de placer Para promover La coquetería Con esto El concepto De amor Se pierde Y la humanidad Evoluciona A una especie Sin sentimientos Que prefiere La practicidad De la soledad Esto se puede ver En el capítulo 10 Donde la viejita Perdió Todo tipo De placer Inclusive Al comer Mientras que Su peor es nada Recibe artificialmente Señales de placer Por medio De una máquina El mundo feliz Divinamente Si existe un propósito Para cada uno De nosotros Filosóficamente La vida Tiene el sentido Que nosotros Queremos darle Pero biológicamente La vida Tiene el propósito De dejar Una bendición Que será El nuevo hogar De tus genes Esto se muestra En la reflexión De la futura Madre Luchona Ya que el padre Literalmente No la recuerda Donde no siente Propósito En luchar Arriba de los Evas Kawai Infinitamente Sin razón alguna Que un hermoso Propósito Sería vivir la vida Junto a su Peor es nada Hasta sus últimos días Y ver como Su semillita De amor crece Y se convierte En su legado Para este mundo El amor Nació Producto De la necesidad De reproducción De los genes Y se perdió Producto De la ciencia En Darling in the Franks Ahora Ocurre lo contrario En una forma Más poética Es el amor Quien está despertando En los humanos La necesidad De reproducción Aún así No es mejor Que Evangelion Pobre el que me lo Mencione en comentarios Si te ha gustado Este video No olvides Tu like Suscribirte Y tocar Esa campanita Ayuda mucho Para que el tío Youtube Y su algoritmo Me comparta Sígueme en redes Sociales Abajo En descripción Si deseas Recomendarme Otros temas Y series Y también Puedes darme Limosnas En Patreon Si deseas Que el canal Siga adelante Más sorpresas Sobre ello Más adelante Ahora me despido Que aún me faltan Nueve videos Antes que termine Junio Más толpe De uno Si D